Por favor. Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, usted y su partido no han traído nada de valor a la democracia española, al contrario. Ustedes vienen a demoler una serie de consensos que han formado arquitectura jurídica de lo que es nuestra democracia. Y entre tanto odio y rencor, que es lo que ustedes realmente han traído, afirmó usted la semana pasada que la oposición nunca más volverá a formar parte del Consejo de Ministros. Esto es un tema realmente preocupante, porque eso nos recuerda al menos a dos cosas. Una fue lo que afirmó el bolivariano Hugo Chávez, del que usted es tan seguidor, con su nunca más volverán a gobernar y por ahora se está cumpliendo de aquella manera que a usted tanto le gusta. También nos puede recordar lo que dijeron en esta misma Cámara hace ya unos cuantos años, lo que dijo la pasionaria Cadego Sotelo. Has hablado por última vez y poco después fue asesinado. Lo que dijo usted la semana pasada forma parte de un deseo o es un pronóstico. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Espinosa, aunque tenemos ideas muy diferentes, le considero a usted una persona muy inteligente. Y creo que podría haber hecho usted una intervención de más nivel que la que ha hecho. Me voy a limitar a responder a su pregunta. No era una amenaza, era un augurio. Señor Espinosa de los Monteros. Vicepresidente, hay gente a la que le impresiona sus ataques, hay gente a la que le impresiona su despliegue de odio y récord. A Vox no. Y a mí tampoco, porque a usted ya le vamos conociendo desde hace unos cuantos años, desde algunos platos de televisión donde le desmontamos con suma facilidad todas sus teorías que iba usted contando por otros sitios, porque desconoce usted la estructura económica y el funcionamiento de un país como España. Mire, usted y ustedes son un auténtico fraude. Son un fraude porque representan todo aquello que dicen odiar. Ustedes dicen que odian al IBEX 35 y luego se sacan fotografías sorprendentes con ellos. Atacan a los ricos y a las familias que se compran grandes casas y luego ustedes van y hacen exactamente lo mismo. Atacan a aquellos que posan en las revistas como si fueran familia real y es exactamente lo que hacen ustedes a continuación. Un auténtico fraude. Mire, a nosotros ya no nos engaña. A los que de verdad atacan ustedes es a los trabajadores, a los que luego dicen que representan, pero llaman lumpen y se ríen de ellos porque dicen que no leen lo suficiente. Y eso a pesar de que ustedes no se han ganado un jornal digno en su vida. Ya no engañan absolutamente a nadie y mucho menos a los trabajadores. Y ¿sabe lo que pasa? Que al final se cumple el máximo. Un poco de pasta basta para que ustedes sean parte de la casta. Señor vicepresidente, segundo. Señora presidenta, señor Espinosa, de verdad que esperaba algo más de nivel. Mire, usted ha hablado en su primera intervención de amenazas. Y usted es amenaza. Lo hicieron el otro día desde su cuenta de Vox diciendo que habría que dar una patada en el culo al primer secretario de la mesa del Congreso y mandarle de vuelta a Argentina. El primer secretario del Congreso es nieto de andaluces que tuvieron que emigrar huyendo de la persecución de la dictadura que ustedes reivindican como un gobierno preferible al actual. El primer secretario del Congreso es hijo de un abogado asesinado por la dictadura argentina. Y permítame que le diga que ninguno de sus diputados le llega al suelo de los zapatos en términos de compromiso democrático a Gerardo Pizarro. Ustedes, señor Espinosa de los Monteros, son el partido que promete patadas en el culo. Patadas en el culo a los migrantes. Patadas en el culo a los republicanos. Patadas en el culo a las feministas. Patadas en el culo a los vascos y a los catalanes. Pero ¿sabe qué? Para pasar de las promesas a los hechos hace falta algo de lo que ustedes carecen. Agallas, señoría. Agallas. Hay un refrán castellano enormemente cruel y certero. Perro ladrador, poco mordedor. Pregunta de la diputada doña Inés Arrimadas García del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias. Gracias.